Ustedes se quieren decirle quién gana, todos los jugadores. A ver, póntale, póntale. Vamos a ver quién es la que gana, porque no lo deciden. ¡No! ¡Eso es la animación de vivo! ¡Sí, señor Paco! ¡Eso! No va a haber nadie de la selección de la nota. Bueno, se va a haber nadie de la selección de la nota. ¡Vaya, vamos a ver nadie de la nota! ¡Vaya, vamos a ver nadie de la nota! ¡Vale, Mari! ¡Vale, Mari! ¡Vaya la música, Max! ¡Vaya la música! ¡Uno! A ver, vamos. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, doce, trece, catorce y quince. 15 15 en los amigos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 9 ¡Aquí se llama la paladera! ¿Y saben quién ganó más? Todo el público poquita viene la viola ¡Ah! ¡Ya viene la viola! Pero la viola viene sin ti aplauden ¡Aplaudan para que venga la viola! ¡Aplaudan! 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 ¡Quieren que venga la viola! ¡Aplaudan! 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 ¡Presos grandes campeonatos de la viola! ¡Tenemos unos premios! ¡Vamos a revisar la palita que vieron ahí! ¡Ya vamos a vender los números! ¡Aquí es el número! ¡Hoy alguien se lleva a esa casa!